Tengo mi ropa mojada, pues hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puede hacer por ti? Serás estrellas del cielo, pudiérame hablar, diría, como yo pequeño yo Si tú me hicieras un beso, sería bien correspondido, yo más te decías, mi amor Si eres mi hermana, eres hermosa, eres perjoma, la rosa, ha sido para mí Acerca tu pecho al mío, me abrázame y quédese frío, y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío, me abrázame y quédese frío, y así seré más feliz Lorena, ya me despido, mañana a la misma hora, ya volveremos a ver Eres monedas hermosas, eres perjoma, la rosa, la dueña de mi querida Eres monedas hermosa, eres perjoma, la rosa, ha sido para mí Acerca tu pecho al mío, me abrázame y quédese frío, y así seré más feliz Y así seré más feliz Ya regresamos con ustedes, les damos una música grabada para todos